Hola amigos, ahora estamos con Amber y Sofie, les vamos a hacer un examen de inglés, vamos a ver, Sofie, ¿cómo se dice el número 8 en inglés? 8 Amber, ¿cómo se dice el número 1 en inglés? 1 ¡Fuerte aplauso! Continuamos, 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 vamos a hacer otras preguntitas, Sofie, 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 ¿cómo se dice árbol en inglés? 3 ¿Así se dice? Es cierto, Amber, 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 ¿cómo se dice en inglés color azul? Correcto, correcto, continuamos con el examen de inglés, Sofie, ¿cómo se dice en inglés lápiz? Benzil Correcto, 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 continuamos con Amber, Amber, ¿cómo se dice el número 3 en inglés? Correcto, 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 continuamos con otra pregunta, Amber, ¿cómo se dice chichicuilote en inglés? ¿Cómo se dice pájaro en inglés? Pájaro en inglés ¿Cómo se dice? Ben Correcto, correcto, ahora voy a preguntar y la que sepa va a levantar las manos, ¿están de acuerdo? La que sepa, ¿cómo se dice en inglés camión? Choc, choc ¿Cómo, Sofie? ¿Cómo? Choc Correcto, ¿cómo se dice en inglés avión? Avión Otra pregunta, ¿cómo se dice en inglés? Guardando Blackbook Blue, blue, blackbook Correcto, ¿cómo se dice en inglés teléfono? Telefono ¿Cómo se dice en inglés agua? Water Water Correcto, tienes diez Otra pregunta, ¿continuamos o ya nos seguimos? Continuamos Continuamos ¿Cómo se dice en inglés payaso? Payaso Clown 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 ¿Cómo se dice en inglés? Niña, no te pusiste calzoncillo Se dice chincanchón Chincanchón Las últimas preguntas porque vamos finalizando el video ¿Quieren más preguntas? Sí ¿Cómo se dice en inglés? Flor Flower Correcto, ¿y el color rosa cómo se dice en inglés? Pink ¿Cómo se dice? Pink ¿Y cómo se dice pantera rosa en inglés? Pink pantera Pink pantera Correcto Esta, esta amiguita ya pueden hablar inglés, ¿se dan cuenta amiguito? ¿Cómo se dice guitarra en inglés? Guitar Correcto Y nos despedimos diciendo adiós amiguitas Adiós La última palabra que quieran decir, amigas, Sofía y Amber Adiós Adiós Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse, denle like a nuestro video Bye Besitos Salud